Vamos a ir a comprar salchipapa, porque a Santi le gusta mucho la salchipapa, ¿cierto mamá? Y también le compramos nada de abuelo. No, el abuelo no, porque el abuelo le hace daño. Ajá, entonces no. Bueno, entonces vamos a comer salchipapa con Santi. Tiene buzos, un nuevo. ¿Cómo es papá? Es tonto. No, niño, así no. Venga, papá bonito. Venga, niño bonito. Pero es que yo estoy enojado. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué? Porque es que yo no le quiero prestar mis juguetes a los niños. ¿Y a cuáles niños le tienen que prestar los juguetes? A, a Miguel, a Alan, a, 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 a Miguel, a Jovan, y también a Lenny. Así que, sí, 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 como yo no le quiero prestar los juguetes, estoy enojado. Ah, pero no tienen que compartir todos los juguetes. Bueno, mi amor, ¿y ellos no prestar mis juguetes? No, ¿sólo juegan con los tuyos? Bueno, mi amor, ¿qué decirle a la abuelita Lidia?